Un orgullo para esta administración es informar que este año logramos dar un gran avance para la pavimentación con concreto hidráulico del camino Ixtepec-San Martín, en su segunda etapa, logrando una mejor conectividad al ser un paso obligado en la actividad económica de Ixtepec, con una histórica inversión de 4.558.693.14 pesos. Porque somos un gobierno que sabemos cumplir para servir al pueblo. ¡Y vamos por más!